Hola, ¿cómo andas? Ay, parezco el Ángela Merkel que va a dar las noticias. Sí. ¿Qué estás revolviendo? Ay, están haciendo los huevos Pascua. ¿Qué estás haciendo? Pascua. Ay, con algunos chirimbolos, ¿qué hizo? Ah, ¿eh? Con la receta de la cata debe ser eso. Sí, con la receta de la cata de los huevos Pascua. Que yo les recomiendo una cosa, ¿eh? Sí. No vayan a comprar huevos de Pascua ahora. ¿Por qué? No, porque están carísimos. Están carísimos los huevos. No, no, no. Si vos los compras en temporada, están carísimos. ¿Querés comprarlo después? ¿Y cómo? ¿No ves que yo estoy comiendo pan dulce con sidra ahora? No. Es un chiste. Me sale mucho más barato. Bueno, ¿cómo están? Qué alegría poder estar con ahí. Ay, qué lindo verla. Qué lindo esa. Me encanta que cocine, que haga cosas caseras. Sí. Como la abuela, los sabores esos me encantan. Yo la miro mucho a Cata de Palleja, la miro mucho y aprendo. Qué preciosa. Y yo veo que vos sos interesada por la cocina, casera. ¿Cuál es tu especialidad, Lucía? Bueno, Elsa, un día la puedo invitar a comer. Mi especialidad son panchos explotados con puré de bolsa. Me quedan muy ricos y hago unos postres deliciosos también. Qué creativa. Sí, sí, soy muy creativa. A Mateito, mi hijo, yo tengo un hijo, un nenito. Sí, ya sé, Mateo, yo siempre lo escucho. Ah, cuando quiera se lo traigo, ahora no tiene escuelita. Abuelita. Ah, no, no, deja, deja, deja. A él le hago muchos postres deliciosos. Ah, sí, inventados por vos o los compras. No, yo soy muy creativa. Yo lo, mi autoría. ¿Cuál postre? Capaz que lo hago yo. ¿Le puedo pasar la receta? Sí. Tome nota. A ver. A ver. Frasco dulce de leche, uno. Sí, uno. Lo abrimos. Lo abrimos. ¿Voy bien, Cata? Sí. Galletitas María, las pones en una bolsa y le das, le das, le das. Pensás en tu suegra, en tu ex, en tu tío. Y le metés las galletas adentro del frasco, cucharita y ya está. Ah, qué creativa. No, 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 es una especialidad. Ah, mirá, Cata, la envidia que tiene. ¿Cómo no se me ocurrió antes? ¿Cómo? Ay, qué precioso, realmente. Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? ¿De turismo, todo esto que se viene? ¿Van a extrañar algo? Le faltaba. Le faltaba. Antes que se entraran, le faltaba un montón. Por eso digo, no entré. ¿Usted no hace nada casero? No hace nada. Yo les quería comentar eso. Que los huevos Pascua comprado, primero que son caros, y segundo, que te viene con esas flores de azúcar afuera. ¡Ay, qué rico! Ah, son ricas. Yo una vez le metí el diente y me partí dos comedores. Se tiene que ir resolviendo. Pensé que estaba mordiendo una moldura de yeso. Ay, ahora viene. Escucha una cosa. En turismo, semana de turismo, ¿no? Sí. ¿Qué piensas hacer? ¿Tienes algo pensado? Ay, bueno, voy a extrañar principalmente todas las cosas. Principalmente voy a extrañar, ¿saben qué? ¿Qué? La vuelta ciclística. La vuelta ciclística. ¡Ah! La vuelta ciclística. ¿No sabés cómo me gusta la bicicleta? Yo era el segundo año que teníamos la vuelta. ¡Ay, me encanta! Se puede creer. El segundo año. Yo soy loca la bicicleta. Ya de chica era loca la bicicleta. ¿Ah, sí? ¿Verdad? Sí, hasta le hice un poema a la bicicleta. ¡Un poema a la bicicleta! ¡Ay, queremos escuchar la bicicleta! ¿Ah, en serio? ¿Ahí tiene tiempo? Bueno, subime la grúa, que no veo. Se llama bicicleta, bicicleta. ¡Ah, qué lindo! Y dice así, llegaste a mí, llegaste a mi vez primera, perdón. Llegaste a mi vez primera cuando yo era chiquita y cuando tenía 25 ya pude andar sin rueditas. Muy bien. Y alguien me dijo, un piropo, lo frené de sopetón, se me saltó la cadena y ahí nomás le di un piñón. Muy bien. Pero un noviazgo nació con un vínculo sagrado y al tiempo se desinfló después que habíamos pinchado. Porque estuviste conmigo en bajadas y subidas, hoy te dedico estos versos. Sos el parche de mi vida. ¡Ah! Gracias, gracias. ¡Qué maravilla! Esos aplausos que nacieron y espontáneos. ¡Qué divino! ¡Qué divino eso! ¿Y esto? ¿Y esto? Desde el espejo al otro del alcalá, el pueblo vibra en un clamor triunfal, al desfilar la airosa caravana, que lleva a los campeones del pedal. Una canción que nace en un ruidoso, que habla de fe, tesoro, ardor y rectitud. Conta la gloria del boy, de la roya ideal, que llena el corazón de la juventud. ¡Paparán, paparán, papá, 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 papá! Elsa tiene... Hacía la vuelta ciclista en la casa. ¿Y esto qué es? ¡Ay, Dios mío! Hay gente, ¿no? Pero el chico este, ¿no? Es el jardinero. No es el jardinero, no es el que estaba con un parálogo. A ver, pare un poquito. ¿Qué es lo que hace acá en el living de mi casa con una bicicleta? No voy a estar haciendo un guiso. Estoy corriendo la vuelta ciclista. Acorda así, señora, por favor. Pero la vuelta ciclista, como dijo el Coco, se suspendió no solo este año, ¿verdad? El año pasado ya se suspendió. ¿Cómo va a volver de la vuelta ciclista? Pero yo estoy llegando a la del 2019, ¿no entiendes? Ay, pero qué lento, un rezagado, ¿eh? Qué lento, ¿pero qué vino? ¿Despacito y por la vereda? No, despacito y por las piedras. ¡Ah! ¿Viste qué? Me queda más cerca, corto camino. Está muy bien, está muy bien. Bueno, me voy, me voy que la gente está esperando que yo llegue para ponerse a laburar. Ah, sí. Arranco para allá, mejor. Arranque para atrás. Son cosas raras, Lucía. Qué tremendo, qué tremendo. Pero raro nos parece a nosotros. ¿No te parece la cara conocida? Me parece la cara conocida. ¿Que lo habíamos visto antes? Sí, es de todo. Había hecho como un Titanic cuando estuve. Yo estaba... No tenía clase, no así. No era profesor de clase de sur. Bueno, capaz que son parecidos. Es una persona muy ayudada, me parece. De la burbuja. Pero qué actor, ¿eh? Y la hija ni te digo, ¿eh? La hija. Pero yo no te puedo creer que pasen por el living de casa a los ciclos. Ay, me parece una falta de respeto, Elcita. ¿Qué es? ¿El túnel de 8 de octubre? Es tremendo. Retomando un poquito lo que le preguntaba hoy. Retome, Coco. Retomame a beso. No, eso no era. Semana criolla, semana de turismo, semana santa. Sí. ¿A usted le gusta el tema de las jineteadas? Porque también es otra de las cosas que se extraña, ¿no? Ay, yo pensé que eso le iba a preguntar Cuca. No sé por qué. No, no le gusta. ¿No le gusta? No, maltratan al pobre animal ahí, haciendo los gauchos ahí, pegando con el remenque. Bien, pero ha montado a caballo, sí. ¿Eh? Sí, de chica sí, de chica sí. Pero no me gusta la jineteada. No, no. Y menos ir a la rural, ese olor que hay que te impregna todo. Parece un tóxico, parece. ¿Pero no le gusta el folclore que hay ahí en la rural? No, no me gusta, no me gusta. Además hay los loris. ¿Te querés comprar algo? ¿Te querés comprar un chorizo, un refresco, no? ¿Viste? Y dejás medio guinaldo ahí. Una vez me fui a comprar una docena de churros, hice una cola como de tres horas. Como de tres horas para comprar los churros. Cuando llego, bueno, está, pido los churros, media docena de churros. Me los da, digo, ¿cuánto es? Me dice, 675. ¡Ay! Digo, ¿cómo? Me dice, sí, pero son churros rellenos. Claro. Ah, pero ¿qué lo rellenó con salmón? ¿Qué lo rellenó con queso bril? ¿Con soja uruguaya lo rellenó? No, ¿usted es una mujer creyente? ¿Es de ir a misa, Domingo Ramos? Sí, soy muy, muy creyente. Me gustan las procesiones con las velas y el jueves. Bueno, siempre, y más en Pascuas, ¿no? ¿Ah, sí? Me llena de emoción. Sí, soy muy creyente. Y es más, solo en Pascuas me confieso. Es la única semana en el año que me confieso. Ah, y cuenta sus pecados. Ah, sí. El año pasado fui a confesarme y, bueno, el cura me dijo, cuéntame tus pecados. Y, bueno, ahí empecé. Y, bueno, cuando iban 2 horas 45. ¿2 horas 45? Se ve que el cura se empezó a aburrir. Empezó a chequearlo en los WhatsApp, los mail, ¿viste? Chateaba en Tinder, chateaba en Tinder. No, ¿cómo no? No, ¿qué dices? Y no me decía nada. Y le digo, bueno, padre, ¿qué hago con mis pecados? Hora, hija, hora. 11 y cuarto, padre, ¿pero qué hago con mis pecados? No, hora de que te calles, claro. Es un chiste que inventé yo recién. James, ¿cómo viene con el tema de la vacunación? ¿Se agendó, consiguió? El tema de la vacunación, sí. Sí, sí, me agendé porque yo soy de la tanda de turismo. Porque yo antes no podía porque yo... Ah, por la franja etaria. Tengo menos de 50. ¿Cómo? Ahí tengo menos de 50. Y antes no podía. Entonces me anoté para la paraturismo, pero no me han llamado. Así que voy a quedar para después de turismo. Sigan si quieren porque... No, 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 le esperamos. Timbre, timbre. ¿Quiero atender? Atiendo, atiendo. Atiendo, atiendo. A ver. Sigan si quieren. Ay, no será el ciclista, el ciclista no será. ¿Cómo el ciclista? No, el ciclista no. A ver, ¿quién es? Adelante. Buenas tardes, señora, ¿cómo le va? Ay, ¿qué es? Buenas tardes. ¿Y esto? Ay, pero esto qué, yo no puedo creer. ¿No es el ciclista? ¿Es el vacunador ahora? No, si el ciclista estaba ahí, no ves que es de blanco. No, es un vacunador. ¿Pero es que la vacuna era a domicilio? Bueno, ¿qué es lo que quiere? Dígame buen hombre. La vengo a vacunar. Ah, y Elsa, pero yo me anoté en el lugar equivocado. Seguí yendo a la Antel Arena vos. Domicilio. Pero escúcheme, ¿entonces ahora es a domicilio? Sí, claro, para usted, sí. Me mandó el ministro Salinas especialmente. Ah, qué galante el ministro Salinas. Qué maravilla. Bueno, gracias Salinas. Bueno, ¿me saco toda la ropa? No, 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 con el brazo ya está. Ah, bueno. ¿Y qué vacuna se va a dar? Eso le iba a preguntar. Bueno, tengo Pfizer, AstraZeneca o la de Sinovac. Ah, tengo, le ofrece un menú. Sí, le ofrece. Acá hay algo raro. Miren, la que yo quisiera es la de Johnson & Johnson. Bueno, de Johnson & Johnson tengo dos shampoos de niño y cuatro tallitas femeninas. Ay, bueno. Entonces, déme la que usted quiera. Bueno, déme la que usted quiera. Toda, ponéla toda. A ver todo el mundo ahí con los parodistas. Dale, decimos dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Dale. ¡Eh! Todo el mundo bailando que vamos a cantar con el vacunador. Vamos en casa también, ¿eh? Todo el mundo con las palmas. Vamos, vamos. Vamos. A Semana Santa, ola de turismo. Hay que buscarle la vuelta y disfrutar lo mismo. Contentos ser creativos, no perder la calma. Que de estas salimos juntos a poner el alma. Vacunate, si quieres. Así zapamos con fuerza y vamos otra vez. Vacunate, si quieres. Cuidamos todos, arriba que poder. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Uruguay, ¿eh? Vamos, que no decaiga. Todo el mundo arriba. A vacunarse, vamos. Gracias, a vacunarse, a cuidarse, a querer. Chao, chao. Dame el brazo esa. La vuelta. Bien, esta vuelta. Qué maravilla.